Esta canción le da título al CD Y quien me ha bendecido al lado de una vallenata o de una colombiana Que lo consiente y lo pechilla uno Vamos a ponerle swing, mi valle ¿Qué dice? ¡Arriba, arriba! Como nunca me siento contento Porque Dios me ha primero contigo Soy el hombre más feliz Tú también puedes decir Que nos adoramos Y todos me dicen Que soy bendecido A toda la vida Hay tanto luchar y pedirle a mi Dios cada noche Después de tantos refroches Llegaron mis bendiciones Jogándole el tiempo Que sinquiera realidad Lo que el tiempo no encontrar Y que dure, que dure Por siempre este amor tan bonito en el nombre de Dios Y que dure, que dure por siempre este amor tan bonito en el nombre de Dios Ay amor, estoy bendecido Por siempre este amor tan bonito en el nombre de Dios cada noche Gracias a mi Diosito Con el regalito ¡Arriba, viva! ¡Vamos, rey! ¡Boa! Y en el valle se siente la fortaleza Oye, que te adoro lo digo de veras Te presiento y te siento en el alma Quiero en tu mirada ver mi futuro y mi razón Que estoy en esperanza y jamás olvidé Que en tu mundo quiero encontrar la calma Cada mañana que llegue contigo a mi lado Provoca a gritarme amor Olvídate mi salvo, contarte mi sueño Derte cuenta que por mí, yo te mando de vivir Y que dure, que dure por siempre mi amor Tan bonito en el nombre de Dios Y que dure, que dure por siempre mi amor Tan bonito en el nombre de Dios Ay amor, estoy bendecido Por estar contigo, gracias a mi Diosito Por el regalito Ay amor, estoy bendecido Por estar contigo, gracias a mi Diosito Por el milagrito Por eso le doy gracias a Dios todos los días Porque se llama bendecido Porque se llama bendecido Para darle gracias a Dios Que tengo unos seguidores que me aman Que tengo unos amigos que me quieren Que tengo a mi papá y a mi mamá A mis hermanos vivos Que tengo salud Y que le pido a Dios Que desde hoy en Colombia y Venezuela Haya paz Haya paz Haya paz Haya paz Gracias a mi amor Estás bendecido Estás bendecido A mis hermanos vivos Ay amor, estoy bendecido Por estar contigo Ay amor, estoy bendecido Por estar contigo Gracias a mi Diosito Por el regalito Ay amor, estoy bendecido Vaya amor Vaya amor Vaya amor